Hola, soy Francisco Carcaño, soy analista de ciberinteligencia desde hace más de tres años y experto en OSINT. En este vídeo quiero comentar un poco cuáles son los conceptos de inteligencia, ciberinteligencia fuente abierta, que la verdad bueno que genera bastante controversia entre los expertos en la materia y quiero aclarar un poco qué es cada cada uno de estos conceptos. ¿Qué es inteligencia? Pues inteligencia, aunque a lo contrario a lo que la mayor parte de la gente piensa, la inteligencia no es solamente información, no es sólo meros datos. La inteligencia es un producto, un producto del llamado ciclo de inteligencia, de una metodología de trabajo, que al final, tras un proceso cíclico de retroalimentación de feedback, lo que generamos es un producto, un informe, que contiene unas conclusiones, que contiene unas recomendaciones, una prospectiva y, en fin, este es el concepto que tiene la inteligencia. La finalidad de la inteligencia es la toma de decisiones, ayudar al decisor político en la toma de decisiones, a nuestro cliente final o al decisor político. También quiero hablaros del concepto de ciberinteligencia. El concepto de ciberinteligencia no es más que aplicar inteligencia al ámbito del ciberespacio. Abarcaría tanto un ámbito tradicional, al ámbito de la inteligencia desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de seguridad y defensa, y la ciberinteligencia que abarcaría también un ámbito tecnológico. Inteligencia aplicada a malware, inteligencia aplicada a botnets, inteligencia aplicada a pts, etcétera. Y bueno, también quiero hablaros del concepto de fuente abierta. ¿Qué son fuentes abiertas y qué no son fuentes abiertas? Como he dicho antes, existe bastante controversia al respecto de qué es y qué no es. Bueno, quiero dejar claro que fuente abierta no es solamente todo aquello que se circunscribe al ámbito de internet. Es decir, aunque hoy en día en la era de las tecnologías de la información y la comunicación casi todos los que accedemos a través de internet, las fuentes abiertas, aunque en su mayoría es internet, no sólo se circunscribe en este ámbito. Al igual que no tiene por qué tener un soporte tecnológico. Puede tenerlo o puede no tenerlo. Y al contrario de lo que la mayoría de las personas piensan, una información no tiene que ser secreta para que tenga valor, ya que muchísima información pública no está publicada de forma consciente. Bueno, ¿qué en sí? ¿Qué son fuentes abiertas? Fuentes abiertas son fuentes de carácter público, con independencia de que el contenido se comercialice o sea gratuito o se distribuya por canales restringidos. Con independencia del soporte, ya sea fotográfico, ya sea papel, ya sea magnético, con independencia del medio de transmisión, ya sea sonoro, ya sea audiovisual, ya sea impreso o con independencia del modo de acceso, ya sea digital o sea analógico. Por ejemplo, ejemplos de fuentes abiertas. Tendríamos una enciclopedia, una, por ejemplo, legislación, un anuario, una publicación científica, un canal RSS, un blog, una conferencia de prensa, una retransmisión de radio, una retransmisión de televisión. Todo esto son fuentes abiertas y solamente pensamos que es el ámbito de internet, pero todo esto pertenece a las fuentes abiertas. ¿Qué no sería fuente abierta? Por ejemplo, todas aquellas fuentes clasificadas o una base de datos privada. Bueno, espero haberte aclarado un poco los conceptos de inteligencia, ciberinteligencia y fuente abierta y haber despertado en ti la curiosidad sobre todo este mundo del OSIN y de las fuentes abiertas. Así que aprovecha y comienza ya el curso de OSIN, investigación en fuentes abiertas de Open Webinars, haciendo clic en el siguiente enlace.